Chau, que boludo, chau Chau, chau Chau, chau Están haciendo interferencia Que pedo, hoy no se agarro Eh si Se llama estrategia y como un juego no se agarro No mames, no llego Menos mal, porque haría trampa de esa mamada Ya se wey Vamos a 3 pa' que esta pasando Quieres 3-0 o que? Ya po Ya pe Se va a ser Pero Es Lo Lo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!